Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo, sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada vez que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tú y yo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Y ahora sí Dime que no Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo era que no trago ¿Hasta cuando siempre con lo mismo? Le estoy enseñando ¿Le estás enseñando? Sí No es secreto Perdóname para no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquit Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis efectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos Tan solo un poquit Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti No puedo respirar Gracias por ver el video.